Bien, aquí están las primeras declaraciones del Kun Agüero como jugador del Barça, así ha sido su presentación. Y ojo con este bombazo, porque se dice de que el Manchester City está interesado en fichar a Sergio Ramos, esto es lo que le ofrecería. Declaraciones de Den Hazard, hablando sobre su futuro en el Real Madrid y sobre su estado de forma. Ya tiene nueva sede la Conmebol, se jugará en Brasil, os lo informo. Todo esto y mucho más en este JKC News de hoy. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo JKC News, donde nos informamos de las noticias más destacadas del día. Ahora mismo el Kun Agüero está pues terminando esa presentación como nuevo jugador del FC Barcelona. Ahora mismo está pues a punto de ejecutar esa rueda de prensa que va a ser pues ya el final de aquella presentación donde ya hemos visto todo un procedimiento en el día de hoy para empezar esa revisión médica donde pues Agüero se tachaba de gordo, etc. Y joder, está mamadísimo el Kun Agüero. Y lo vuelvo a decir, como lo he dicho en el vídeo anterior, si el Kun Agüero le respetan a lesiones es un jugador que te asegura goles. Y vuelvo a decir que creo que la gente está muy equivocada con el rol del Kun Agüero, que vendría aquí como rol rotativo, que vendría como suplente. No, no, Agüero va al Barça para ser titular y ya me lo diréis con el tiempo. Pero bueno, ojalá que no sea así, porque yo, hombre, evidentemente prefiero que juegue Braithwaite antes que Agüero. Pero sí que es cierto que, a ver, a mí Agüero siempre me ha parecido un gran jugador. Siempre, siempre. Desde que lo vi empezar a jugar en el Atlético de Madrid hasta hoy. Me parece que es un jugador que tiene mucho olfato de gol, con mucha experiencia y que se remueve muy bien dentro del área. Es un jugador que, honestamente, en los clásicos lo voy a temer al Kun Agüero. Va a ser otro de los jugadores que teman el Barça. Creo que es un fichajazo, en mi opinión. Lo vuelvo a decir. Y bueno, pues un Kun Agüero que ya ha posado con la camiseta del FC Barcelona. Pues ha estado pisando el estadio. Ha estado también filmando el contrato con Laporta. Las imágenes están filtradas. También el streaming en vivo, etc. Y pues bueno, estas fueron las primeras declaraciones del Kun Agüero siendo nuevo jugador del Barça. Escuchemos. Bueno, la verdad que sabemos todos que el Barça es el mejor equipo del mundo. Entonces creo que es una buena decisión estar acá y obviamente poder ayudar al equipo a conseguir cosas. Sí, bueno, obviamente es un paso más. Así que nada, la verdad que estoy muy contento y ojalá que pueda aportar mucho para el club. Bueno, primero intentar obviamente jugar y tratar de ayudar al equipo lo que más pueda. Y nivel individual, si el equipo anda bien, al final es lo que sirve. Bueno, pues somos un equipo y yo intento hacer lo mejor para el equipo. Sobre todo poder llegar a final de temporada con cosas importantes. Bueno, nada, mandarle un abrazo enorme a todos. Bueno, intentaré dar lo mejor. Espero que puedan disfrutar de mi juego. Bueno, me han visto con otras camisetas, pero bueno, ahora estoy con esta camiseta y bueno, intentaré, como siempre hice, dar lo mejor, ¿no? Sí, cambió. Por lo menos el look cambié, sí. Nada, obviamente cuando llegué acá a Europa, a la Teto de Madrid con 18 años, fue un aprendizaje para mí. El club me ayudó mucho. Y bueno, después me fui al City, que bueno, todos saben lo que es la Premier. Y nada, obviamente he cambiado bastante también forma de jugar. He jugado diferentes puestos, pero bueno, ya tengo un puesto más o menos concreto lo que me hace definir. Y bueno, como te digo, intentar aportar toda esa experiencia que tuve, aportarlo acá, ¿no? Que por cierto, en una entrevista, el Kun Agüero comentando quién es el mejor delantero a día de hoy. Dice que es Mbappé. Luego ya recura y dice que, bueno, después de Messi, ¿no? Pero ojo, ¿eh? Mbappé. Qué pena, sinceramente. Lo voy a confesar. A mí me hubiese gustado Agüero para un par de años gratis en el Real Madrid. Os lo prometo que me hubiese gustado mucho, ¿eh? Me hubiese gustado mucho. Y a 5 millones de euros por temporada. Es que para mí es una ganga. Para mí es una ganga. Bien, pasamos de noticia para las declaraciones de Eden Hazard en su primera rueda de prensa con la selección de Bélgica, analizando y comentando sus pretensiones de futuro en el fútbol en el Real Madrid y sobre su lesión. Y esto es lo que cuenta. Sabemos que después de un segundo año del Belga en el Real Madrid, totalmente decepcionante, el jugador ha dejado bien claro que se encuentra muy recuperado y que va a seguir en el Real Madrid. Comentó lo siguiente. No me veo fuera del Madrid. Tengo tres años de contrato y cuando esté al 100% aportaré mucho al equipo. Sé lo que tengo que hacer. Después de la Euro voy a hacer grandes cosas para el Real Madrid. Dice sobre su última temporada. Comenta que ha sido desafortunada. Dice que es un jugador fuerte cuando tiene la regularidad y que está cerca de su mejor nivel. Espero no lesionarme más. Dice Eden Hazard. También asegura que está triste por la marcha de Zidane. Y comentando sobre su estado de forma actual. Dice que confirma que todavía tiene algo de dolor en el muslo. Y está viendo cómo le está haciendo el cuerpo médico y el entrenador. Y comentando que no está al 100% todavía. Es decir, ha ido a la selección de Bélgica sin estar al 100%. Bien ahí. Comenta que mentalmente está bien. Pero físicamente que volverá paso a paso. Pues oye. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Yo no confío en ver una nueva versión o una versión diferente de Hazard en el Real Madrid. Sinceramente no confío en ello, tíos. Ya son dos años, ¿vale? O sea, no es uno. Son dos años ya. No me espero nada. No me espero nada de él. Sí que es cierto que seguramente seguirán en el Real Madrid. No le darán puerta. Seguramente. Y... Es que no sé qué va a pasar. Ojo a las declaraciones de Figo que quiso, pues bueno, responder. De qué le pareció esa carta abierta de Zinedine Zidane a los madridistas. Dando sus motivos de su salida. Y pues comentó lo siguiente, ¿no? Dice, un club señorío, como dice ser el Real Madrid, debería prestar más atención a los pequeños detalles para hacerlos grandes. Cada uno tiene su propia experiencia. Y es una pena que sea así. Porque cuando das tanto a un club, lo mínimo que pueden hacer es que sean honestos. Y no se hagan recaditos por un lado y por otro. Hay que tener toda razón esto para los filtradores, ¿no? Y no solamente el problema es de los filtradores, sino las personas que lo permiten. Las personas que están arriba que lo permiten son para mí los máximos culpables. Sinceramente. Pero bueno, que siga así esto, ¿no? En fin. Y ojo a este bombazo. El Manchester City preparado para fichar a Sergio Ramos. Y ESPN adelantó la noticia de que el equipo de Guardiola ha mostrado interés en el central del Real Madrid. Si no es nueva, está dispuesto a ofrecerle dos años más de contrato. Esta oferta además incluiría otro año más opcional en la franquicia del Manchester City que tiene la MLS en New York City. ¿Os imagináis a Sergio Ramos dirigido por Pep Guardiola? ¿Os lo creéis o no? Ya se verá, ¿no? Hablamos también del mercado de fichajes vinculado al Barça. Y es que le ha ofrecido contrato a Donnarumma, se dice. Y según informa Tutto Mercato Web, el Barça le habría ofrecido 10 millones por temporada a Donnarumma. Recordad que vendría como gratis y para el Barça sería un placer fichar a jugadores de traspaso gratis. Aunque 10 millones es una cifra bastante elevada para que me pueda creer esta noticia, ¿no? Luego también vemos otros rumores como los de los contactos que tiene el Barça y el Manchester City para hacerse con los servicios de Sergi Roberto. Según se informa, las tres partes ven con buenos ojos un traspaso. El jugador sigue queriendo primordialmente estar en el Barça, pero si no cuentan con él, el equipo de Pep Guardiola está en la pole para cambiar de aires. Luego también aparte se confirma el fichaje de Emerson por el Barça. El club azulgrana pagará 9 millones de euros al Betis para hacerse y tener la totalidad de los servicios de Emerson. Jugará en el conjunto blaurana hasta 2024. Y ojito para finalizar, la Conmebol finalmente se jugará en Brasil, el país anfitrión de la Copa América después de las renuncias de Argentina y Colombia. Por motivos que yo, sinceramente, aún realmente desconozco al 100%, pero se va comentando que es debido a la situación sanitaria por el coronavirus. Pero bueno, finalmente se jugará esto en Brasil, las fechas de inicio y finalización del torneo ya están confirmadas. Las sedes serán informadas por la Conmebol en breves, yo creo que en las próximas horas. Y finalmente esto dará comienzo el próximo 13 de junio. Así que nada, señoras y señores, aquí os dejo este JKC News de hoy. Lo que vaya comentando de importante el Kun Agüero en esa rueda de prensa, pues os lo diré dejando en mis redes sociales, en Twitter, Instagram, JKC Live, agregarme por allí. Y ya sabéis, si os gustan las JKC News, apoyarlas con un buen me gusta, suscribiros al canal importante, que después hay un video que tengo preparado. Que me ha gustado mucho hacerlo, lo vuelvo a decir, me ha gustado mucho hacer este video, así que no lo perdáis, porque también quiero saber vuestra opinión. Un saludo y hasta más tarde, chao.